Director de la fundación, de dicha fundación para que nos cuente de las acciones y le damos la bienvenida a Desayuno, José Pedro de Regibus. Un placer de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, una fundación que ya tiene bastantes años, ¿cómo surgió esta idea de la fundación? Bueno, la Fundación Telefónica Movistar es el lado social, digamos, de Movistar, de Telefónica en Uruguay. Es quien canaliza las acciones sociales. Básicamente en educación digital, en tratar de facilitar la vida de las personas. Tenemos cursos digitales para niños, para adolescentes, cursos de empleabilidad para jóvenes, jóvenes que hoy no trabajan. Un programa de voluntariado muy fuerte. Por año formamos a más de 10.000 niños y jóvenes y a más de 5.000 docentes en el uso de la tecnología. ¿Y qué importancia tiene para la empresa justamente tener este costado social? Y bueno, es un deber nuestro, moral de justamente retribuir a la sociedad en que nosotros estamos. Ahora, hay algo muy importante que estábamos hablando fuera de cámaras, que yo le decía, ¿cómo uno puede ser voluntario, no? El voluntariado es algo que se siente o no se siente. Y me decía, los voluntarios son los propios empleados. Por ejemplo, me estabas contando de la acción de Mensaje del Planeta, que fueron a plantar árboles al Parque Roosevelt, que los propios empleados, en vez de estar en su oficina o en su trabajo, estaban usando las horas, digamos, del empleo en ser voluntarios y plantar un árbol. Por ejemplo, o cuando hay que ir a las escuelas. Que está bueno aclarar que son los propios empleados que dicen, yo quiero ser voluntario y Telefónica Movistar les asigna esas horas como para el voluntariado. Está genial. Sí, sí, así es. O sea, nosotros hacemos actividades voluntarias todos los días del año prácticamente. Pero hay algunos días en particular que se llama el Día Internacional del Voluntario Telefónica, en donde en todas las operaciones de Telefónica en el mundo se realiza algo más masivo. Aquí en Uruguay estamos permanentemente trabajando con el Pereira Rosel, con centros de ancianos, con diferentes actividades, con escuelas. El viernes pasado tuvimos dos grandes actividades. Una, la que tú mencionabas de Mensaje del Planeta, que tiene que ver justamente con una actividad, una campaña que ha generado Movistar, que es de reciclado de teléfonos. O sea, seguro que todos los que estamos acá tenemos algún teléfono viejo, algún teléfono social viejo, en donde lo que no debemos hacer es tirarlo a la basura, como se tiene habitualmente, sino reciclarlo adecuadamente. Nosotros generamos acuerdo con una empresa nacional que se llama Huerva, que despiesa todo eso y hace la disposición adecuada de los residuos electrónicos. Otro acuerdo con una empresa que se llama ProArbol a los efectos de plantar. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el plantar con todo esto? Es que lo que hacemos es, en la medida que vamos recolectando un kilo de teléfonos, accesorios, nos comprometimos a plantar un árbol de una especie nativa. Por cada kilo de residuos de los teléfonos que no se utilizan más, ustedes se comprometen a plantar un árbol. Pero además, esto que me estaba mostrando, yo no sé si ustedes lo saben en casa y está bienísimo que lo cuente, que me parece una maravilla. Bueno, sí, simplemente un gesto, digamos, a los efectos de motivar a las personas, clientes o no clientes de Movistar, que acerquen esos teléfonos viejos para que sean reciclados adecuadamente. Este es algo hecho con papel semilla. ¿Qué es el papel semilla? Es un papel que tiene semillas, en este caso son de rúcula, de albahaca, que tú los plantas, plantas este papel y nace una plantita. Es como un gesto para agradecer a las personas que fueron. Está buenísimo porque el folleto es indicativo, o sea, te cuenta algo, pero además, además de tirarlo, está buenísimo. Está dando un mensaje. Qué buen mensaje, sobre todo, para las próximas elecciones, ¿no? Como vimos, además, el trabajo fue hecho en conjunto con los niños de una escuela. Una escuela cerca del parque, porque esto que se hizo, ese día del voluntario, más de 100 voluntarios nuestros fueron al Parque Roosevelt. El Parque Roosevelt es uno de los pulmones que tenemos en la ciudad, o sea, tiene las dimensiones... Del mismo tamaño que el Central Park. Ahí está. Vale la distancia, pero es cierto, del mismo tamaño que el Central Park. Un parque de más de 100 años, en donde, claro, con el pasar del tiempo, hay árboles que se van cayendo, destruyendo. Y bueno, lo que hicimos fue ahí plantar más de 250 árboles, ya de determinada altura, justamente para reforestar. Y ahí las imágenes que se veían eran de nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de fundación y los compañeros de la empresa, plantando esos árboles. Divino. Y también reacondicionaron una escuela. Cuéntenos cómo fue ese trabajo. Es cierto, es cierto. Normalmente nosotros también en el día del voluntario hacemos una actividad en alguna de las escuelas de las que trabajamos. Trabajamos en decenas de escuelas. Y en este caso en particular fue en la 146, la escuela Tomás Berreta, en el barrio Los Boulevares. Una escuela, como muchas escuelas de nuestro país, que necesitan de ayuda. Y bueno, hay más de 400 compañeros de trabajo nuestro, fueron a reacondicionarla, a hacer un lugar más bonito para que vayan a estudiar. Esa es una escuela con la cual trabajamos en nuestros programas de robótica, de inclusión de tecnología en el aula, trabajamos con los maestros. Y bueno, las imágenes que se ven es eso, justamente, digamos, nuestros compañeros de trabajo llegando, trabajando, reacondicionándola, pintándola por dentro, por fuera, generando lugares de diversión para los niños. O sea, buscando que la escuela sea un lugar atractivo también para que nuestros niños concurran y puedan estudiar mucho mejor. ¿Cómo se plantean las ideas dentro de la fundación? ¿Cómo desarrollar cada uno de los trabajos de voluntariado? Voluntariado es una de las grandes líneas con las cuales trabajamos. Y voluntariado apoya muchas de las tareas de educación. Pero básicamente apuntamos a tratar de ayudar a la vida de las personas en todas sus edades. Para que se desarrollen en este mundo digital. Eso puede sonar muy, 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 muy extraño quizás para algunos. Pero estamos en una era de cambios. Y tenemos que tener a las personas preparadas para eso. A los niños, a los adolescentes, los jóvenes. Tenemos programas de empleabilidad muy fuerte. Obviamente todos programas gratuitos que ayudan justamente a preparar a esos jóvenes. No para el mundo de mañana, sino para el mundo de hoy. Ese es el foco básico que tiene nuestra fundación. En un momento además que se habla que todos los adelantos tecnológicos muchas veces nos alejan de la comunicación del otro. Sin embargo, esto permite el acercamiento al ser humano, a la tierra, al medio ambiente. De esa forma, no es como acercar un trabajo en equipo. Bueno, el trabajo de voluntariado también genera mucho eso. El encontrarse a veces pintando a alguien al lado que es la persona con la cual tú tratas administrativamente en determinados momentos en la empresa. O no, o de repente jerarquías incluso que en el voluntariado se ven igualadas. Sí, sí, tener al cero de la empresa junto con alguien que atiende el teléfono de un cliente. ¿Y tienen de todos los sectores? De todos los sectores, de todos los sectores por igual. Incluso seguramente hay algunos que se enganchan más con algunas tareas que otras. Veíamos gente del área de tecnología nuestra dándole clases de robótica a los niños de la escuela mientras otros estaban pintando. Y aprovechar las aptitudes de cada uno también, ¿no? Para hacerlo. Claro, siempre pasa que todos tenemos ganas de ayudar, de aportar. El tema es ayudar a canalizar eso. En ese sentido, Movistar lo facilita. Ya que, por ejemplo, el viernes era un día laboral nuestro en donde prácticamente el 85-90% de la plantilla fue a trabajar o a plantar al Parque Roosevelt o a pintar la escuela. Incluso a las personas que necesariamente se tenían que quedar de guardia, lo que hicieron fue comprar artículos escolares para que los compañeros de ellos los llevaran a la escuela. José Pedro, ¿cómo vamos a hacer aquellos que tenemos celulares, como tú dijiste, viejos y, bueno, queremos aportar de alguna manera para que se redistribuya todos los parques? Es simplemente acercarse a un local de Movistar, a cualquier lugar, tanto de Montevideo como del interior, acercar su celular viejo en el estado que sea. Porque no se recicla para reutilizar, sino que se recicla para despiezar adecuadamente, sea cliente o no cliente. Y, bueno, le daremos esto simplemente como agradecimiento por la actitud que tiene. Y nosotros nos encargamos de que tenga una disposición adecuada ese residuo electrónico. Además, recuerden, cada kilo de estos materiales que se van a inutilizar, digamos, pero mejor antes que tenerlo a la basura, tenerlo, se planta un árbol. Así que, un kilo, un árbol. Sí, sí, ya llevamos más de 500 árboles plantados, más de 500 kilos, de que hace no tanto que comenzamos la campaña. Con árboles plantados desde el cerro, allá a Villaviarrich, en escuelas, en liceos, bueno, en el Parque Roosevelt ahora. Excelente esto. Y además, estaba leyendo, regar diariamente, a partir de los 15 días aparecerán los primeros brotes. Sí. Que no te imaginás que en un folleto... Todos en casa, ¿eh? Está buenísimo. Está divino. Y todos tenemos un celular que no usamos. Claro. Y que lo tenemos ahí, que decimos, bueno, tal, después queda... Y no, mejor antes que tirarlo, está buenísimo esto. Disponerlo adecuadamente. Porque además, ayudamos, claro. Muchas gracias. Bueno, José Pedro, muchísimas gracias y felicitaciones con todas las secciones. Un placer. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos, quedan más desayunos informales para compartir.